Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía. Vamos a hablar de nuevo de una de las grandes fotógrafas del siglo XX, en este caso una inspiración personal bastante importante, ya no sólo por sus fotografías, sino por el concepto y la inspiración que ella me genera y que espero que os pique un poquito a vosotros también la curiosidad de investigar en la obra y la vida de Helen Levitt. Bueno, os tengo que decir que en junio vamos a visitar Gijón, Asturias. Va a ser la única oportunidad del año, así que los que estéis por ahí aprovechadla, si os apetece venir por supuesto a una ciudad tan espectacular como Gijón para disfrutar de la fotografía urbana y de retrato, en este caso en exteriores, el 1 y 2 de junio. Todavía hay plazas, aprovechad. Y también el día 7 de junio seguimos por el norte y la última oportunidad para Bilbao, en el cual pues ya no vamos a viajar más en todo el año a esa ciudad, a Euskadi, pues aprovechad también por supuesto porque el día 7 de junio condensaremos composición urbana y retrato en exterior, así que también es una buena oportunidad para disfrutar de esa ciudad. Y el 15 de junio regresamos a Madrid y luego además no os podéis perder porque los que seáis más aventureros apuntaros a la aventura que tenemos. Todavía hay tres plazas para completar el grupo aunque ya está todo por supuesto lanzado, pero todavía quedan tres plazas para Marruecos. Para el 24 de junio al 1 de julio tenemos ahí un gran viaje con Sergio Otegri, nada incluido. Entre los dos vamos a hacer pues bueno una aventura fotográfica espectacular. Tengo unas ganas tremendas. Y mucho más, mucho más que llegará. En roberthomasfoto.com, ahí lo tenéis. Vamos a seguir con el vídeo. Bueno, hablamos de Helen Levitt, una fotógrafa de Nueva York, nacida en el barrio de Brooklyn, en el cual desarrolló gran parte de su carrera artística. Y hablo artística porque muchas veces nos encontramos que en aquella época, estamos hablando, como digo, del principio del siglo XX, mediados del siglo XX, en el cual la fotografía que empezó a vivir su época dorada, realmente, con grandes maestros también e inspiraciones para la propia Helen Levitt, como es Walker Evans, como es Cathy O'Bresson. Ya los conocemos, de hecho, estoy convencido. Y la verdad es que todavía, digamos, que costaba que la fotografía fuera tomada como un arte. De hecho, yo creo que muchas veces, yo me lo planteo, todavía hoy, en el año 2019, parece que la fotografía no es considerada como un género lo suficientemente potente, por decirlo así, como para ser considerado arte. Yo sé que muchos sí que lo consideramos arte. Estoy convencido de que muchos de los que estáis ahí viendo este vídeo, lo consideréis que la fotografía tiene ese punto artístico, por supuesto, que no puede faltar, pero os aseguro que hay mucha gente que todavía tiene un pequeño desprecio hacia ellos, hacia la fotografía, ¿no? Y bueno, con respecto a, por ejemplo, a la pintura, a otros artes. Bueno, seguiremos luchando, ¿no? Para que sea considerada. Bueno, comento esto porque Helen Levitt se enamoró de las fotografías, como digo, de Cathy Bresson, de Walker Evans, etcétera, grandes contemporáneos de ella, además, gente que inspiró a su propia fotografía documental. Porque eso es uno de los puntos clave que quiero comentaros sobre Helen Levitt. Y es que fue una fotógrafa que no necesitó viajar a lugares exóticos, que no sintió la necesidad de recorrer el mundo, aunque es cierto que realizó trabajos en México y que los condensó en un fotolibro, pero que la mayoría de su obra, digamos que la desarrolló en Estados Unidos y en Nueva York, en su propia ciudad. Y aquí es uno de los puntos interesantes a darle vueltas, ¿no? Porque Helen Levitt era una experta en retratar lo extraordinario dentro de lo ordinario o lo cotidiano. Y es algo difícil porque generalmente cuando nosotros como fotógrafos nos sentimos inspirados, cuando nos sentimos motivados a seguir fotografiando y nos sorprendemos, es porque no estamos en nuestro propio ámbito, no estamos en nuestra ciudad, o en nuestro pueblo o en nuestro entorno cercano. Y esto es interesante porque fotógrafos tanto como Helen Levitt o incluso como Simon Leiter, grandes maestros de la fotografía urbana, grandes fotógrafos de la historia contemporánea, desarrollaron su gran obra en su ambiente cercano. Por supuesto, no todo el mundo lo tiene que hacer, pero sí que es algo sobre el que darle vueltas y sobre lo que reflexionar. Porque muchas veces nos obsesionamos en que nuestra fotografía está estancada porque no somos capaces, económicamente, por cuestión de tiempo, por cuestión familiares, de trabajo, de poder viajar continuamente a sitios donde nos sorprenda la vida, ¿no? Nos sorprende el mundo. Encontrar la inspiración en lo cotidiano es muy difícil, es muy complicado y por ello os traigo a Helen Levitt a este canal para que nos inspire su trabajo. Creo que es algo a considerar porque ella, que desarrolló además su trabajo retratando la vida cotidiana a la gente, la forma de vestir, la forma de, bueno, lo que ella veía y a través de su visión permitir, a lo largo de los años, permitirnos ver a través de ella, ¿no? Y elaborarnos de esa Nueva York, de esas gentes, de esa forma de vestir, de esa forma de comportarse, que cuidado porque a través de este, no solo la fotografía de Helen Levitt, sino también de sus contemporáneos, es muy actual. Todos nos hemos enamorado de esa estética, de los años 50, de los años 60, de esa América tan glamurosa, ¿no? Y que es glamurosa gracias a esa fotografía que ahora seguimos viendo, que por supuesto influenció también el cine, está claro, ¿no? Todo tiene mucha relación en realidad. Bueno, es algo que a mí me hace siempre mucho reflexionar, ya no solo, por supuesto, en estas fotografías magníficas en las que, bueno, estoy mostrándoos, ¿no? Las que estoy enseñando en este vídeo, sino también un poquito el trasfondo que tiene Helen Levitt detrás, ¿no? Y que es una persona que a mí me ha enseñado a que si fotografío en la calle, si fotografío en mi entorno más cercano, ya no lo hago por mí. Lo hago, en este caso, y os lo digo con el corazón en la mano, lo hago por mi hija, que tiene cuatro años. Porque yo cuando llego a casa de mis padres, ¿no? Y cojo álbums antiguos de mi infancia, los principios de los 80 y tal, y empiezo a mirar y digo, ¡ostras! ¿Cómo vestíamos? ¿Cómo éramos? ¿Cómo eran las calles de mi ciudad? ¿Cómo eran los coches? Que a quien le guste, por supuesto. ¿Cómo nos movíamos ahí, no? Todo era distinto, los colores eran diferentes. Bueno, al final, cuando yo salgo a fotografiar, la verdad es que pienso que dentro de 30 o 40 años, mi hija abra un álbum digital o con la mente piense y le aparezcan yo, que sé que pasará dentro de 30 años, y vea las fotos que hacía su padre y, joder, no sé, al menos le genera una sonrisa. No sé, es algo que a mí personalmente me motiva mucho. Yo creo que el trabajo de Levitt sería como una forma en la que nosotros ya no sólo técnicamente nos podemos inspirar en cómo fotografiaba con la cámara, cómo se acercaba, cómo componía, que también, por supuesto, sino en el tema de por qué fotografiaba, ¿no? ¿Por qué fotografías? Y eso es algo muy preocupante, al menos a mí me preocupa, el pensar a veces por qué fotografío. O sea, qué motivación, qué impulso me genera el tomar la cámara y salir a la calle o viajar o no sé, qué ves en lo que hay detrás, ¿no? Y Helen Levitt, que como digo, fotografiaba lo extraordinario dentro de lo ordinario, yo creo que es algo sobre lo que, no sé, por supuesto es algo muy personal, lo que estoy hablando. Yo, en este caso, me muestro vulnerable hacia vosotros contándoos mis propias percepciones a la raíz de estudiar y ver el trabajo de Levitt, que es lo que a mí me produce. Obviamente no tiene por qué ser las sensaciones que os provoquen a vosotros. Cada uno tenemos nuestra forma de verlo y de sentirlo. Esta es la mía. Y si empatizo con alguno de vosotros, yo creo que por ahí nos estaremos entendiendo. Creo que tenemos que hacer esa pequeña reflexión, porque muchas veces también vemos trabajo antiguo y decimos, joder, madre mía, ¿no? ¿Cómo me inspira a hacerlo? También un trabajo actual, pero ¿de dónde viene todo? Y al final es lo que tenemos que intentar encontrar para aplicar a nuestra propia fotografía, que es lo que nos va a hacer progresar. A mí eso me nos presiona mucho. ¿Por qué fotografío? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué instintivamente voy buscando esto? Y al final yo creo que tenemos que encontrar en la inspiración de grandes fotógrafos, como es el caso de Levitt, ese entendimiento de lo que es la fotografía que no deja de ser, y hemos empezado el vídeo diciéndolo así, un arte que no deja de ser la expresión de nosotros mismos, ¿no? Bueno, no lo sé. Espero que esta pequeña reflexión a través de las fotografías y la vida de Helen Levitt, pues también te haya hecho pensar un poquito y, bueno, seguir desarrollando nuestra fotografía. Me encontráis en Instagram en arroba robertomasf, por supuesto me encontráis en este canal de YouTube y en mi página web en robertomasfoto.com. Nos seguimos viendo. Un saludo, chao.